La terrible confesión de Aleida Núñez cuando pensó en quitarse la vida Marzo 31, 2020 La actriz Causó conmoción al revelar que tras perder a su primer hijo sufrió una gran depresión que la llevó a pensar en actualmente, la famosa posee Un cuerpo de envidia que presume en redes sociales y disfruta de su hijo Alexander, pero hace años, cuando intentó formar familia, pasó por tragos Amargos.El diario Unión Jalisco relató que Aleida Núñez estuvo en un momento difícil cuando perdió su primer bebé y por un año lidió con la La actriz reveló al diario que tenía objetivos y metas por cumplir, pero llegó un momento en el que no quería seguir adelante, pues consideraba que nada de lo que hacía resultaba como esperaba Hubo un momento en el que estuve a punto de desistir, de no poder levantarme de la cama y decir para qué me levanto, si Ya lo he intentado una y otra vez para fortuna de Aleida, no estuvo sola y sus familiares y amigos la apoyaron para salir de su Depresión que la hacía pensar en quitarse la vida.Núñez agregó que este proceso de recuperación no lo realizó sola, sino con ayuda de expertos en Salud mental, quienes la guiaron para superar su depresión y volver a creer en ella misma.Aleida Núñez no quiso tomar medicamentos para su padecimiento y como suplente usaba la meditación Por 40 minutos al día durante más de 6 semanas, la famosa se dedicaba a pensar en su vida hasta que pudo encontrar sentido a su existencia Aleida destacó que muchas personas atraviesan por momentos de depresión, por lo que los invitó a buscar ayuda psicológica y no dejarse vencer, pues siempre Hay motivos para seguir adelante.En su caso, pudo convertirse en madre y ahora disfruta de la compañía de Alexander, su pequeño alqueador a punto.No obstante Núñez fue enfática en reconocer que solo uno mismo puede sacarse de la depresión, pues aunque se tenga apoyo de especialistas, si alguien no quiere cambiar su estado, seguirá igual Punto después de aquella amarga experiencia, Núñez se casó en 2007 con el empresario Pablo Grobovsky, padre de su hijo Alexander Sin embargo, tras 10 años de matrimonio, se divorciaron y Aleida volvió a tomar terapia con su hijo para asimilar el suceso.Con información de Unión Jalisco, Imagen Radio y Divino Velas Portada Youtube As 3, Instagram arroba a Leida Núñez y Pixabay Interiores Instagram arroba arroba a Leida Núñez y Freepic Unión Jalisco, Instagram arroba a Leida Núñez y Freepic Unión Jalisco, Instagram arroba a Leida Núñez y Freepic Unión Jalisco, Instagram arroba a Leida Núñez y Freepic Unión Jalisco, Instagram arroba a Leida Núñez y Freepic